Muchos de los inmigrantes ilegales recorren cientos de millas antes de llegar a la frontera. Algunos llegan enfermos. Algunas mujeres llegan en avanzado estado de gestación. Según datos de la patrulla fronteriza, más de dos millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera entre el 20 y 23 de septiembre y el 20 y 22 de octubre. Una vez que cruzan, muchos se quedan en las principales ciudades que ahora están enfrentando escasez de recursos. No solo se les da cobijo y comida, sino que la atención médica se ha vuelto primordial. Por ejemplo, la clínica del condado de Cook, en Illinois, gasta más de dos millones de dólares al mes para atender a los inmigrantes ilegales. Otras ciudades también están gestionando recursos para atender a decenas de miles de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, y algunas ya pidieron ayuda a la Guardia Nacional.